Ya llenando los efectos de la naranja, desde a vosotras hasta los cabas Haciendo que la gente baile la emoción, y desde mi corazón al grito de guerra saño esta canción Tú lo puedes observar cuando el sonido Masterboy se empieza a escuchar, la gente se empieza a tocar Mi carquecito que se empieza y a mis besos se acorreco a Mercedes Cuando nos quiero agradecer el apoyo brindando a todos los mandos Masterboy Quiero agradecer a todos ustedes que nos han apoyado muchísimo ya en 22 años consecutivos Con el favor de Dios y de ustedes, gracias a Dios Hemos trabajado varias ocasiones aquí en el Salón Jardín Hoy estamos trabajando con esa gente humilde, esa gente totalmente alegre que hoy está conviviendo Muchísimas gracias, y quiero presentar uno de los temas que hizo bailar a todo México Definitivamente tuvimos la oportunidad y tuvimos el privilegio de trabajar en la Unión Americana Estamos de regreso en la Quina 2018 y estuvimos conviviendo con la gente de México, allá en los Estados Unidos Con toda la gente de New Jersey Vamos a presentar a Duteno Perrot, un éxito a nivel República Mexicana Hacía más o menos, más o menos hacia el año 1999 Vamos a ver A ver, ¿quién se acuerda de esos tambores? A ver, ¿quién se acuerda de ese tema? Fago en el titán de Minas Alfvenero winter vibrations Vamos aurat la pinta, señores Vamos a ver, vamos a bailar at first Ese tema es de la bomba El chichine que no baila modern Informationen Alfredo winter continuar Teterá Bien ¡Soy el más pobre! 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 ¡El Ibe! ¡Y una cotizada, Mario! ¡Esta es la de Crisán! ¡Por la de Crisán Toca! ¡Eso es la de Crisán! ¡Banca, Jacky! ¡Ofilia! ¡Fuera! ¿Cómo se llama? Desde aquel momento... ¡Señoros cantaditos! ¡Se conocí! ¡Un poco a que salimos con sal! ¡Y mi hijo vamos a va de Cinturita! ¡Soy el más orgánico! ¡¡Cumplida esta luna en los quebra! ¡Porto el capital! ¡Reina Esperanza! ¡Toda fuerza le tal más seguro! ¡Y por eso pienso, se lo pienso con el fin! ¡Qué bonito el salón Carné! ¡Desaquel mundo! Mi cartel es de Catulina Vengo a salir de este asesino un pochono Y mi corazón Chico Marlowe y se llona La locura manda malita No se ponen para mí El famoso que se punta 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 Llego a la vuelta del nervio El chamaco marco El famoso mollo gordo El famoso que se punta No se ponen para mí El famoso que se punta El famoso thatyl Lyie Lights Casi El famoso thatyl El famoso que se punta El famoso que se punta ¡Venimos los madrosa Borros Delis! ¡Abrísima llama! ¡Venimos el pastor! ¡Venimos los madrosa Borros Delis! ¡Venimos! ¡Renny! ¡Masterboy! ¡Venimos el cristalito Gonzalo! ¡Ofre de la caja! ¡En su buen día de la sombra! ¡Venimos los madrosa! El verde, suelta para los venidos. Vítase aquí. El pombo, que te ha hecho su mejor es tu rol. Más de muy fumarolas. Más de muy famoso fanático. El verde como sí. Miren los niños de los papelitos. Y mi corazón, te caí en su alquilla. Sólo para ti. Venga para Chichos, para Cachú. El verde tú eres para mí. Esta noche es cigarro. Mi esperanza. No necesitan mi amor. Vamos a cruzar. El guayas a José. Vaya esta guayamente en la semilla. Vaya mi vida y ya las vidas. Y quiero abrazarte. La misma palabra. Y quiero abrazarte. Y los llenos de arena. Y yo también pienso. Yo quiero tenerte en corazón. Las organizaciones. Son de una obra. Quiero besarte. Mueve la canción a San Marconi. Quiero abrazarte. Con tu casa. Es mamón y el zapato. Es sencilla, coño, machito. Es conseña, viva. Lucia, pequeña, derecha. Con un favorito, mi. Hermano. Los dominares, amigos, enferrados a más en fondo. No, no, no. Quiero abrazarte. Pequinos, laquís. Y el rey de los consejos. Y el rey de los consejos. Y el rey de los consejos. Las azules de SGA. Es omega, fraco. Y el rey de mi jugo, foco. Y el rey de los consejos. Quiero abrazarte. Mópezare. Y el rey de los consejos. Y el rey de los consejos. Papadia, está хоть chiqui, mañana el cerrillo para sólo, sólo quiere donde ahora es para mí, Reina Esperanza. Escucho mi amor, sólo quiereşallah, Pienso sobre ti El atacheco de Chota es un chavajito El atacheco de Chota es un chavajito El atacheco de Chota es un chavajito Y la alquil nos salen a su hijita Todos a Bartolomé Y mi corazón a la mitad Solo para ti Nunca pienso carita loca loca No me duele Trabajeros, ¿veis? Reina esperanza Y por eso Hoy la mañana Pienso sobre ti No quiero temerte No, no, no Quiero amarte No, no, no Quiero amarte V必as Vamos a la ficha ¡Que bonito tema! Ritmo, 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 ritmo y todo ¡Alla! ¡El desierto! Ritmo, 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 ritmo y todo Ritmo, 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 ritmo y todo Quiero besarte el corazón, quiero acaliciarte el corazón. Yo quiero tenerte el corazón, quiero besarte el corazón, quiero acaliciarte el corazón. Yo quiero tenerte el corazón, quiero abrazarte el corazón, quiero acaliciarte el corazón.